Una mente brillante cuesta la historia real de John Nash, un genio matemático estadounidense quien sufrió de esquizofrenia. Pero la realidad es mucho más impactante que la contada en la película. De niño, John Nash odiaba las matemáticas, lo que cambió cuando leyó el libro Los Grandes Matemáticos. John Nash sufría de alucinaciones, pero en realidad nunca las vio como se muestra en la película, solo escuchaba las voces. También tenía muchos otros miedos que no se hacen referencia en la película, como cada vez que veía una corbata roja, pensaba que estaba frente a una conspiración comunista. Otro dato falso de la película es que Nash nunca trabajó en el Pentágono, pero sí creía que el mundo estaba conspirado contra Estados Unidos. La enfermedad de Nash siguió empeorando, hablaba en tercera persona, tenía miedo de todo y solía llamar a antiguos colegas para contarles sobre alguna conspiración. Para el asombro de los doctores, la enfermedad empezó a disminuir para la década de 1980, lo que le permitió dejar las pastillas y volver a hacer matemáticas. Ahora se sabe que los síntomas esquizofrénicos son cada vez más leves al acercarse a la vejez. En 1994, John Nash ganó el premio Nobel por su trabajo sobre la teoría de juegos que había escrito a los 21 años. Una de las escenas que más recuerdo es la siguiente. Entienda, estoy loco. Tomo los medicamentos más recientes, pero aún veo cosas que no existen. Elegí dejar de hacer ciertas cosas. Elegí dejar de seguir alimentando ciertos apetitos. Como mi apetito por los patrones. Y mi apetito por soñar despierto. Profesor Nash. Es bueno tenerlo aquí, John. Gracias. En primer lugar, John reconoce su locura y demuestra que sigue alucinando, que sigue escuchando voces. Y en segundo lugar, John dice que elige no alimentar ciertos apetitos. ¿Y nosotros qué voces escuchamos? ¿Y qué elección tomamos para escuchar la voz correcta o las voces adecuadas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!